Bueno, y nos encontramos aquí en el backstage, en el camerino del Centro de Bellas Artes de Santurce. Estoy aquí con Gaby Molina, uno de los artistas que se estará presentando en el concierto de Will, el salmista. Gaby, se acercan por ahí algunos proyectos, pero primero háblame de este concierto, que era uno de los invitados. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué va a estar sucediendo? Pues mira, hay muchas sorpresas. Eso sí se los puedo adelantar, ¿verdad? Pero yo me siento, ¿verdad? Estoy un poquito nervioso en que voy a estar cantando una canción. Uno siempre le da esos nervios de cuando entra la tarima y que no haya ningún contratiempo, pero dentro de todo confiando en Dios. Y vienen por ahí algunos proyectos, algunas cositas nuevas de Gaby Molina. Cuéntame de qué se trata, qué va a hacer, cuándo va a salir. Pues mira, hay unos que estamos ahí, que los vamos a estar anunciando. Próximamente a las redes sociales, pero sí, ¿verdad? Tenemos un proyecto de Navidad. Es pequeño, ¿verdad? Es lo que le llamamos un EP, que es una producción más corta, donde hay canciones de Adviento y de Navidad. ¿Verdad? Y queríamos, como el concepto, ¿verdad? Lo que es Adviento, es un tiempo de preparación. Pues quisimos hacer algo distinto. Quisimos ir, vamos a ir lanzando las canciones. Primero una, después otra y después todo el proyecto, porque en verdad es corto, pero es muy bueno y nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Los detalles, pues más adelante, ¿verdad? Las redes sociales, en Facebook, en Instagram, vamos a estar anunciando la fecha. Y pues nada, en oración constante. Así que las redes sociales son Gaby Molina Music. Gaby Molina Music, en Instagram, en Facebook, en Twitter, igual en YouTube también nos pueden buscar. Vamos a estar compartiendo un video lyric de Alegres, así que no se lo pueden perder. Muy bien. Y no sé si nos puedes dar algún adelanto de la música, como que algún nombre o algo. Pues el primer sencillo se llama Alegres. Alegres, ¿verdad? Alegres porque se trata de la espera, ¿verdad? Y del acontecimiento. Estamos alegres porque estamos esperando ese acontecimiento del nacimiento de Jesús, que vino a traernos salvación, que vino a traernos esperanza. Así que estamos diciendo en esta canción que nuestra espera es una alegre, que es una de regocijo porque sabemos que Jesús vino para salvarnos. Bueno, y esto es de que para allá, yo me imagino. Porque ya estamos en Adviento, la Navidad está ahí encima y esto es para allá. Así que estén pendientes ahí a las redes sociales de Gaby Molina para que se enteren rapidito que salga este EP de Navidad. Así que, Gaby, estamos bien contentos, ¿verdad? Por la nueva música, por tu proyecto, tu presentación, ¿verdad? Aquí en el concierto de Will y que sea de bendición y que por ahí para abajo sigan habiendo muchas cosas más. Muchísimas gracias, ¿verdad? A ustedes por siempre animarnos, ¿verdad? Por la oración y por siempre creer en lo que hacemos. Eso vale muchísimo. ¡Gracias!